franceses, españoles, musulmanes, judíos, personas de todas las edades y creencias. Todos han querido mostrar hoy en diversos actos por España su solidaridad con las víctimas de los recientes atentados de París y manifestar su repulsa hacia el terrorismo. En Madrid, cientos de personas acudieron a dos concentraciones, en la Puerta del Sol y en la Plaza de Atocha. Allí, un nutrido grupo de musulmanes quiso dejar claro que su religión nada tiene que ver con el terrorismo. Pensamos que vivimos en una sociedad democrática que rechaza la violencia, rechaza el terrorismo, rechaza el radicalismo, que tenemos que estar todos unidos y decir que lo que se ha cometido en Francia se llama terrorismo y punto. Que el islam es paz, que no somos terroristas. Pero también ciudadanos franceses se mostraron solidarios con la mala repercusión que los actos terroristas puedan tener en la comunidad musulmana. Los musulmanes moderados son también víctimas de estos atentados y entonces quería pues demostrar mi solidaridad con ellos también. Y ha sido realmente un golpe muy duro a toda Francia, a la libertad de prensa y también a los musulmanes, a los judíos. En las afueras de la mezquita de la M30 de Madrid se respiraba también la conmoción por los atentados. Esos son gente que no sabe del islam, la verdad. El Corán no dice que vayamos a matar. Si matas a una persona en el Corán es como si mataras a todos. O sea, si el islam, en el islam, en el Corán, es como la Biblia, que es un pecado. Ellos ahora han muerto y irán al infierno. En otras ciudades españolas también se han sumado al gran homenaje convocado en París y otras ciudades europeas para rechazar la violencia terrorista, como en la Plaza del Humor de Aperuña, en donde a través de dibujos y viñetas mostraron su solidaridad con las víctimas del semanario francés Charlie Hebdo.